esto está león familia le telemundo dio la espalda a damari lópez después de 11 años con la empresa telemundo la despidió bajo muy raras circunstancias y digo raras porque hay una gran incógnita telemundo dice que fue un acuerdo mutuo pero una fuente muy cercana a damari lópez dice que ya no sabía nada la verdad aquí se las vamos a contar hoy opinión del espectáculo quedamos la mayoría de lo que nos enteramos el día de hoy más bien dicho ayer en la noche sorprendidos sorprendidos cuando se oyó el rumor de que se iba a despedir a damari primero dijeron no imposible cómo va a ser posible que la única fuente de no iba a decir de ingreso de ratings es a damari lópez para el programa hoy día que está está como se dice ya en las últimas como cuando un enfermo está ya por morir así está el programa hoy día y yo no puede ser no puede ser hice caso omiso para que les voy a decir hasta que me sorprendió en la mañana y escucho de que había sido un hecho la noticia de la salida de damari lópez de telemundo ha tomado por sorpresa a su audiencia después de 11 años de colaboración en el programa hoy día aunque la televisora ha emitido un comunicado y ustedes saben los comunicados a mí que agradeciendo que a la presentadora por la dedicación contribución al canal de televisión es una gran emprendedora una gran profesional pero pum le damos una patada en el foto y ya no está bueno familia es cierto que el programa ha experimentado cambios desde el inicio de 2023 hicieron una limpia total lo que ha llevado a la salida de algunos miembros del equipo sin embargo que habría llevado a la decisión de votar a damari dejando su rol como presentador del programa matutino su rol principal ella era la principal imagen de hoy día eso sí fue un acuerdo como cuenta telemundo su comunicado bueno robótico es tu turno que dice ese bello comunicado donde habrá grandezas de la empleada que le dieron la patada en el posto hola 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 mis llamitas encendidas de color neón soy robotico reportando para mis chicas querotamico como cuenta mi bella quero adamari lópez quedó fuera no sólo de hoy día pero también de telemundo si familia lead la única conductora sobreviviente de un nuevo día tras los cambios registrados a finales de 2022 según el comunicado de prensa de telemundo las dos partes llegaron a un acuerdo sobre su salida y dice miami 6 de abril del 2023 luego de 11 años con telemundo telemundo y adamari lópez decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella de dejar su rol como presentadora de hoy día adamari ha sido una parte integral de las mañanas de telemundo por más de una década ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía adamari es una presentadora de televisión multifacética con gran talento quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma autenticidad y encanto estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos hay familia que les digo que les digo mis queridas amitas encendidas color de on que hubieron como unos cinco de ustedes que tenía la llama bien sería color de esta mañana y me escribieron me dijeron qué onda que está pasando se está reportando se está diciendo yo aquí esperando confirmación y muchos se adelantaron a decir que era un hecho y les soltó pero ahora ya vieron de que telemundo ya lo confirma la falta de transparencia sobre el despido de damari lópez ha llevado a algunas especulaciones y teorías incluyendo la mía mi opinión con mucho unión con mucho neón por ejemplo algunos han sugerido que la salida de adamari podría ser relacionada con la imagen pública de la presentadora y su reciente separación del padre de su hija yo no lo creo pero mucho lo dicen en las últimas semanas lópez ha sido objetivo de críticas y rumores en los medios de comunicación y las redes sociales lo que podría haber afectado su reputación y relación con la cadena otras teorías sugieren que la decisión podría estar relacionada con el desempeño de lópez en el matrimonio de telemundo y su capacidad para atraer y mantener la audiencia aquí como que le vamos dando aquí es como que como dice cuando está jugando ese está haciendo ese juego donde dice caliente frío caliente frío aquí estamos ya calentando motores además como olvidar familia como dejar a un lado como no recordar y así ser mediano sería rumores y no queda mucho como dice que con los ríos son es porque piedras trae que no se lleva bien con nadie del programa ahorita especialmente andrea mesa que tiene mucho encontronazo como saben tenían puntos de vista muy diferentes sobre la rotura de chaquira y piqué y llegaron al punto de llevar esa diferencia a unas fuertes acaloradas discusiones al aire ante los ojos de miles y miles de televidentes y en privado que dicen que hacen los camerinos y aunque la temporada ha sido una parte integral del programa durante más de una década es posible que la televisora haya decidido tomar un nuevo rumbo para mantenerse relevante y seguir creciendo en el mundo de la televisión hispana lo dudo eso sería como las cosas como se dicen oficiales de que la cadena va pronto rumbo en usted es lo que le diría yo miren ustedes saben y yo se lo dije que esta tipa que ahorita no recuerdo cómo se llama por cómo es que se llama la productora la nueva productora la encargada Miss Flour creo que ese apellido ay no cómo es que sea ya sé me lo va a buscar ese amigo para contarles y decirle bien pues esta tipa verdad que ahora es la productora o mejor dicho la vicepresidenta creo de entretenimiento hizo un desmoder en univision recuerdan esa etapa que despierta américa si va a ser más noticioso y menos divertido luego vino y se trataron de hacer más divertidos pero tuvieron que sacar a esta que se le ocurrió hacerlo más formal pues ahora esta mujer ya estuvo en en venga la alegría y ha querido implementar lo mismo Sandra Smester esta mujer no escucha al público díganme ustedes cuando es que Telemundo escucha al público no lo escucha ustedes no no caigan en esa embuste que le dicen de que que aquí escuchamos al público lo que ustedes quieran no familia nunca escuchan que nunca escucha la gente ama a la Mari López tal vez algunos de ustedes no pero la mayoría sí la gente ama ver la vida cotidiana de Ada de enterarse lo que usa lo que se pone qué pasó con Alaya qué pasó hasta con Tony hasta el día de hoy siguen con lo mismo de Tony aman aman a López ha sido una figura popular querida por su carisma autenticidad y encanto en la pantalla porque dicen que fuera de la pantalla es otra cosa su capacidad para conectar con la audiencia y compartir momentos especiales de su vida personal ha hecho que sea esa figura icónica en el mundo de la televisión matutina y la gente la ama desde el anuncio de su salida muchos han expresado su sorpresa tristeza por la partida de Ada del programa muchos han elogiado su dedicación y profesionalismo en su trabajo de la misma manera los seguidores del programa opinan que a la Mari ya aburría que el programa ya necesitaba un nuevo aire y con su despido nuevas personas podrían exponer sus talentos miren una cosa que asegura es de que el ticket o sea el a el ticket se dice como el bill de la mensualidad que se le paga a Damaris no es la misma que se le da Chiqui Bombom o Pernelo Pemenchaca no es la misma familia de ahí podrían sacar tres sueldos ok, so ahí podrían salir tres nuevos talentos o uno bien fregón para que le pongan ánimo al programa sin embargo mientras la audiencia lamenta la partida de López es importante recordar que la televisión es un negocio business es business como todos los días y con los cambios los cambios pues son inevitables en cualquier industria sacan, quitan, ponen y lamentablemente esa nueva producción no escucha al público creo que eran otras las personas que tenían que salir pero creo yo que quieren como renovarse aunque la partida es una pérdida para el programa y para la audiencia es posible que habrá nuevas oportunidades como les digo para otras personas sobre el tiempo dirá cuál será el impacto de la salida de Adamari en el programa en televisión y ahorita empieza el juego de la espera ya veremos cuáles serán los nuevos ratings sin Adamari López en hoy día miraremos también cuáles son los nuevos ratings con la nueva persona que llegue lo cierto es que se dice ¿verdad? yo creo que nuestros amigos de Chile no like han dicho que va a entrar a Juan Rivera a mí me dijeron que no pero parece que ellos tienen otra información de que sí pero lo que sí oímos más fuerte es de que la que se puede quedar es Madison Anderson ok de la casa de los famosos cuando gane usted dirá ¿y cómo saben que gana? ay familia ya saben cómo es la televisión si ya saben para qué pregunta ya todo está preparado familia eso es lo que oímos nosotros que es Madison el chisme no like dice que es Juan Rivera entre que son peras o son patatas miren lo cierto es de que Adamari la votaron familia Ada fue sorprendida con una cita a recursos humanos después del show de hoy jueves o sea que dejaron que se le secara la garganta que pusiera diversión emoción al público agarrándola como boba como decir este idiota no sabe que la vamos a despedir hoy es que eso es lo que a mí me enoja familia ¿por qué no? mire cuando una empresa pide que tú pide que cuando tú renuncies o tengas pensado renunciar les avises dos semanas antes pero ellos no hacen lo mismo contigo y yo pienso que eso es falta de respeto creo que ellos lo planearon eso es lo que se me ha dicho a mí mis pajaritos están muy comunicativos el día de hoy de que ya estaba planeado y que solo la dejaron como para entrenar a los nuevos sin ella saberlo no esperaba que la sorpresa o más bien dicho la desgracia le iba a llegar resultó que le dijeron que su tiempo en el show en la cadena había llegado a su fin y que a partir de mañana viernes ya no tiene que trabajar más ahí qué bonito ¿verdad? qué bonito qué manera de agradecerle a alguien los 11 años casi 12 de estar en la pantalla y que la despiden familia con contrato todavía su contrato se vencía en junio y a finales de junio y ella esperó que la llamaran para renovar el contrato que fue lo que ella pensó que iba a suceder pero una fuente cercana dijo que hasta ella la tomó sorpresa nosotros pero no se lo esperó ay familia que podemos decir lamentablemente es show business como dice el show business es show business siempre termina siendo lo mismo miren lo que le pasó a Carlos Calderón miren lo que le pasó lo mismo seguro Adamari tendrá muchos proyectos muchas ofertas en el futuro vamos a ver si Univision nos hace una movida o tal vez alguna cadena de televisión más local pero a Telemundo por hoy hoy por hoy no va puede ser que regrese uno nunca sabe miren Lourdes Estefan ella es un buen ejemplo de reciclaje la despidieron como tres veces en Univision y regresaba luego la despidieron una última vez y de repente ¡pup! aparece en Telemundo así es el ciclo de la televisión hispana que ya vieron que cadenas hispanas no hay muchas las más grandes es Telemundo y Univision y ahí donde está el reciclaje bueno familia leita ahora les toca a ustedes ¿qué opinan? quiero saber su sentir lloraron están tristes contentos emocionados ¿quién creen ustedes que llegue a suplantar a Adamari? Juan Rivera Madison Anderson vamos a ver Dania no sé no creo que sea Dania pero sorpresas da la vida ¿verdad? la vida da sorpresas como en sí ¿qué opinas? su llamita viene a hacer video con mucho neón para comentar y si no lo has hecho todavía ¿qué esperas? ponte al día de todos los chismes del espectáculo que están haciendo trending y que le hemos puesto mucho neón para darle la verdad solamente nada más que la verdad hagan click ¡Gracias!